De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural, sea usted parte de nuestra mesa redonda y únase a los naturopatas licenciados Ángel Barreiro y Norman González Rivera y a este servidor para, juntos con su familia, procurar un Puerto Rico mejor alimentado y más saludable, comentando sobre estas noticias y partes de prensa que tenemos a bien compartir con todos ustedes. Bueno, salto a la comida sana en los Estados Unidos, ha sido el tema de la noticia que estamos comentando. Se menciona que a veces, y se señala ahí que el problema puede ser el precio. Bueno, ustedes saben que el precio está dado, entre otros factores, por la oferta y la demanda. es de suponer que mientras más oferta pueda haber de un producto, pues que eso pueda, de alguna manera, bajar un poco los precios. Mira, yo he tenido la oportunidad de ver los precios de las frutas orgánicas, y en realidad no hay mucha diferencia entre el precio de la fruta orgánica versus la que la gente puede adquirir en los supermercados. Bueno, quizás en algunos casos... Donde puede haber cambios en el precio o hacerlo un poquito inaccesible, son ciertos productos que son especializados, que en realidad no los necesitamos para tener una buena salud. Y de hecho, el compañero aquí, Ángel Barreiro, trajo un punto de que nosotros no estamos necesariamente recomendando que se haga un cambio de la comida chatarra a necesariamente la comida orgánica sin tomar en cuenta unos parámetros que son sumamente importantes. Y él trajo el asunto de que ciertas personas que ya están padeciendo de condiciones de salud, o aquellas que quieran evitar sufrir de los trastornos, pues tienen que ir mucho más allá que simplemente sustituir una comida por otra. Y hay que tener mucho cuidado con esto que llaman muchas veces comida saludable, porque ya vimos hace poco que inclusive el mercado está lleno de productos que se llaman saludables, que no son saludables, que necesariamente no son representativos ni tan siquiera de lo que aparece en la etiqueta. Y muchas veces las compañías se están aprovechando de este boom que hay de personas buscando alimentos saludables para también venderle cosas que llaman natural o que llaman saludable que necesariamente no es saludable y que puede ser que no le cree ningún beneficio a una persona que puede estar necesitada de hacer unos cambios reales para obtener la salud. Y pensé en un ejemplo, por ejemplo, el ayuno sustentado, si yo le presentara a ustedes estas tres manzanas y le dijera que de esas tres, las rojas son dos manzanas saludables y la verde posiblemente no sea tan saludable, ¿verdad? Si se la mostramos aquí a nuestros amigos telidentes, fíjate lo fácil que se hace determinar si usted tiene que escoger entre estas tres manzanas y decir la verde no me la voy a comer y las dos rojas sí, fíjate lo sencillo que se hace versus que si tuviésemos que decidir entre la cantidad que hay aquí de manzanas verdes y solamente las rojas, decir, espérate, aquí hay una cantidad mayor de lo que tengo que desechar para solamente utilizar las tres que son rojas. Cuando usted está, el ejemplo que quiero traer es que cuando usted está comiendo lo que normalmente usted come, el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo grandísimo para determinar qué es lo que va a utilizar dentro de todo eso que usted está comiendo porque muchas veces tiene que desechar más que lo que puede absorber. Cuando usted tiene que escoger, entre poco se le hace más fácil al hígado, se le hace más fácil al intestino y se le hace más fácil a las células obtener lo que necesita y desechar lo que no necesita que cuando usted tiene que obtener o tiene que escoger dentro de una de estas comidas que le presentan a usted donde tiene que haber de todos los grupos representativos, que si tiene que haber proteína, que si tiene que haber grasa, de que si tienen que haber todas las vitaminas, que si tienen que haber... Y entonces le presentan un plato con cinco o seis cosas distintas, ¿verdad? Y de eso es que se trata el ayuno sustentado, de darle la oportunidad al cuerpo de fácilmente decir, uso esto, uso esto, desecho esto, sin que haya un gasto energético, sin que haya recargo de los órganos de desintoxicación, proveyéndole al cuerpo la oportunidad de poder llevar a cabo la diferenciación entre lo bueno y lo malo, utilizar lo bueno para sanarse y desechar lo malo. No, oye, nos aclare lo de la manzana antes de pasar a Barreiro. Cuando dio el ejemplo de la verde versus la roja fue a fines de ejemplo. No estoy diciendo que la roja sea buena y la verde sea mala. Estoy diciendo que si tuviésemos que escoger, se le hace más fácil a tu escoger entre poco que escoger entre muchos. Cuando el proceso digestivo no requiere la utilización de mucha energía por parte del cuerpo, entonces esos recursos, el cuerpo los puede utilizar para lo que realmente hace falta en el cuerpo, que es para llevar a cabo los procesos de activación, de recuperación, de regeneración de los tejidos, de establecer el balance. Además, como queda una buena parte de energía disponible de la utilización adecuada de los alimentos sencillos y nutritivos que se emplean en el ayuno sustentado, esa energía adicional, uno la puede proyectar, uno la puede utilizar, la persona se siente radiante, llena de vitalidad y energía, que es lo que el ser humano quiere hacer con su energía. La alimentación es para que uno pueda no solamente estar saludable, sino tener fuerza, vitalidad y energía para llevar a cabo los procesos cotidianos, el trabajar, el hacer lo que toda persona desea. A mí me gustaría ver que las personas, porque hay demasiada información allá afuera, es uno de los problemas que tiene la gente tomando decisiones con relación a la alimentación o la nutrición, y lo mencionamos en otros programas, es que hay tanta información allá afuera y tanta gente hablando cosas distintas. Bueno, hay mucha información y mucha desinformación. Por eso, hay tantas cosas. Pero las decisiones tienen que tomarse en base a eso, a la información o a la desinformación, y lamentablemente el que más empuja, el que más recursos tiene, es el que por lo general logra convencer a las masas de qué es lo que se debe de consumir, qué es lo que estamos viendo. Por eso es que nuestra recomendación es, mire, des una vueltita por allí por el Instituto Bioético para que lo podamos orientar con relación a lo que realmente es la buena nutrición. Y fíjate, mencionabas el asunto, mencionabas el asunto energético, cuando el cuerpo no tiene que gastar energía, tratando de escoger lo que es bueno y separar y desintoxicar y eliminar lo que es malo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en este proceso de curación o de regeneración, muchas veces tenemos que trabajar, no solamente con lo que tenemos en el plato al frente o lo que acabamos de ingerir, le tenemos que dar la energía al cuerpo y la oportunidad de trabajar con residuos tóxicos que se han venido acumulando por 20, 30, 40, 50, 60 años, muchas veces dependiendo de la edad de la persona, que el cuerpo va a tener que trabajar con eso, con arterias que están obstruidas, con hígado que está saturado de grasa, con acumulación de sales de ácido úrico, de ácido láctico y una serie de cosas que en lo que la persona produjo el síntoma, que lo lleva al diagnóstico de X o Y enfermedad, se estuvieron ahí acumulando muchas veces por años y años y años. O sea que no es solamente que la decisión que usted está tomando ahora va a sentar un precedente para darle lo mejor y las herramientas que usted necesita para lidiar con la situación actual, sino que también está proveyendo la oportunidad para que el cuerpo trabaje con todo eso que se acumuló a través de los años. Y ahí es donde tenemos que tener paciencia, tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza y tenemos que tener la dedicación para darle al cuerpo lo que necesita durante ese proceso. Oye, y un puntito que no quiero pasar por alto con relación al artículo, salto a la comida sana en los Estados Unidos, es que el artículo menciona que algo que pudiera en la mente de algunas personas tener una connotación negativa y es que la alimentación sana es costosa. Ahí se hace el planteamiento de que mensualmente se gasta mucho dinero haciendo esta selección de alimentos más sanos. Pero eso ocurre precisamente cuando uno trata de hacer lo que mencionamos hace un rato, cuando uno simplemente trata de sustituir todo el montón de alimentos que he consumido anteriormente por sustitutos muchas veces que no son sanos, pero que son costosos por la forma como están confeccionados y como se les presenta al público. Pero cuando uno come para vivir, cuando uno sabe que la alimentación debe ser sencilla, cuando uno parte de la premisa de que la alimentación no necesita ser voluminosa para llevarle al cuerpo los nutrientes que el cuerpo necesita y mantenerse saludable, como son los alimentos que se recomiendan en el ayuno sustentado, el costo de esa alimentación es significativamente más bajo. Y cuando te tomas en consideración que eso que estás comiendo es medicina, entonces estás pagando por algo que te va a nutrir, pero estás trabajando y estás pagando también por algo que es medicina. Claro, lo que pasa es que si tú lo comparas con algo que te va a ayudar, que es medicina y alimento, con algo que es chatarra, ¿qué es chatarra? La basura, ¿te parece caro comparado con lo que has estado? Yo creo que lo que ha pasado es que se ha estado pagando excesivamente mucho por la basura, doblemente porque se paga en el dinero que se pierde cada vez que usted invierte en algo que no le alimente, que lo que hace es que lo enferma y lo que va a tener que pagar después para recuperarse de esa enfermedad y de esa salud que perdió a través de la salud. Así que la sana alimentación es un seguro de salud también. Claro, y lo que ocurre también es que este asunto de precio aburre a las personas. Bueno, la salud no tiene precio, pero lo cierto es que la mayor parte de las personas no están sobrealimentadas en el sentido de que están teniendo una ingesta mayor. No dejan al cuerpo ni siquiera descansar de esos procesos. Por eso es que se ha hablado otras veces hasta del ayuno. Al fin y al cabo, cuando usted come simple, usted está ayunando de un montón de cosas que a lo mejor nunca debía haber comido y entonces le da esa oportunidad al cuerpo. En ese sentido, yo creo que tenemos que desmitificar y mostrar el sencillo proceso de la naturaleza o los sencillos opciones que la naturaleza nos da para restaurar la salud. Y vuelvo y digo, caro es lo que se ha pagado por la basura y por la chatarra. Eso sí que es caro por las consecuencias que trae. No haga una simple transición. Comience de cero. Comience de una comida sana, sencilla y no simplemente sustituyendo unas cosas por otras porque en el proceso lo que puede es estancar el proceso y retardar el proceso de recuperación relacionado a su problema de salud. Bueno, amigas y amigos, la mala noticia es que se nos ha terminado el tiempo, pero tan pronto como la semana próxima estaremos nuevamente con ustedes en una mesa redonda para dialogar sobre la salud de nuestro pueblo y exaltar los valores bioéticos de la sanación natural. Hasta entonces, esperamos verlos, que tengan una semana saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!